Soy Laura Luna Castillo, soy artista multimedia. Me interesa la realidad virtual, me interesan las máquinas y la composición más generativa, con una colaboración con el algoritmo y con una intención artística. Y cuando vi que estaba la convocatoria de desdoblamientos, bueno, justamente ese es un tema que me ha llamado mucho la atención desde hace ya unos dos, tres años, que es como esta idea de que las cosas se desdoblan entre sí, como más metafísico, yo creo, y filosófico. Y me ha interesado mucho cómo percibimos los espacios en los que habitamos, las casas y cómo, digamos, los procesos de globalización y de homogenización han hecho que muchos lugares o muchos espacios que como que tenían una identidad propia, pues se han estado como desvaneciendo. Y entonces, pues de ahí nació, ¿no?, como también la inspiración para crear una pieza inmersiva, pero que vaya más allá de, pues del visor, ¿no?, de realidad virtual, sino que pueda ser algo que puede ser experimentado también físicamente, entonces que involucre mucho más sentidos que nada más algo puramente visual. Y entonces, pues de ahí también nació como experimentar una unión entre esculturas, una producción escultórica, realidad virtual y una interactividad, ¿no?, del público, de la realidad virtual que puedan unir estas dos narrativas. De ahí nace la propuesta para desdoblamientos, comprensión de espacios, o en inglés, comprehension of spaces, que es más o menos tener como una interacción, ¿no?, como una arquitectura virtual, pero también física, donde se crean puentes entre la audiencia, entre la programación virtual, que está todo sucediendo como en tiempo real. Entonces, la audiencia al mover, al interactuar con los objetos físicos, hay toda una especie de interacción virtual también que se genera. Entonces, es como una idea como de entender o reflexionar o como abrir como diálogos entre los espacios, ¿no?, que vemos, y que tanto eso es percepción, y que tanto eso es una realidad, ¿no? Entonces, de ahí se va como entre, desdibujando entre las memorias, percepciones humanas, después la arquitectura, y después como, pues también, ¿no?, dentro de la pieza, como algunos contextos políticos dentro de estas estructuras, que son como viviendas sociales, estos edificios que se ven iguales alrededor del mundo. Entonces, es como una exploración de todos estos temas. Gracias.